Bueno, mientras tanto, ¿qué tanto están odiando a Maquis? Natalia, ¿dónde está? En camino, en camino, como raro. Maquis es la más cuarenta en este momento, ¿no? A mí no me parece. Re mala amiga. ¿Vieron? Camila, sabia. La mala amiga. La mala amiga. Le daba 50 capítulos siendo una... Y ahora le dio por ser buena. Sí, mira. Fui la discurso que me manda. Porque la gente mejora, la gente cambia. Ven, yo no quería ser mala. Pero lo fue. Ahí está la bella yo. Perfecto. Y para ti, bebé. ¡Qué serés! Que no te digan. No, mentira. Perfecto. Ay no, que es abrazo. Recuerda que no es tan mal sentir. Está raro esto. Yo creo que haya un error de edición. Faltan 30 segundos de capítulo. ¿Qué metemos? Estamos en comerciales. Vamos a leer preguntas. Maquis, ¿con quién se ve mejor? Sola. ¿Pero por qué me quieren con novio? ¿Por qué no puedo ser una mujer soltera? Independiente. Empoderada. No más besos en la vida. No, si son de despedida. Solo dime que me quieres, aunque sea mentira. Dejé eso para volverte a ver. Y que tus besos se hagan por mi piel. Maquis, ¿qué por qué te haces coger tanto fastidio? Ahora eres tú. Oigan, he sido como tres capítulos mala y ya me odian. O sea, Camila lleva toda una serie siendo una mamita. Pero siempre eres una antipática. No, soy una antipática. Sí, eres una antipática. Ay, jovenlita de mierda, ¿cómo era que me decías a mí? El otro día no me acordaba que estaba en esto y me empezaron a llegar mensajes a mí. Y era como mucha zapa, no entiendo por qué. Y yo, ¿qué dices? Señora, una señora como te veo todas las noches. Y yo, gracias. Y me seguía hablando. Pero como que no, el tipo de fan que pide foto ni que, nada. Es como, estoy acompañándote. Y yo, ah, chévere. Muchas gracias por verla. Y hoy estábamos. Ay, lo amo. Celosita mi amiga, además. Empezó con el pie izquierdo. Loca, loca. No, pero no. No, pero ni con pegante. Sí. Así es la vida, oigan. Ay, llegó Natalia. No, bien. Perfecto. Media hora tarde. I'm so sorry. Para variar. Ay. Mi mamá solo me dice. Ay, a mí la gente en el club me pregunta que si esa historia así es verdad, que si tú eres así es como. O sea, la gente te pregunta que si eras drogadicta y alcohólica. Qué suave. Wow. Maquis, ¿cómo te sentiste al tener un hijo? ¿Qué sentiste en el parto? Duro. Especialmente cuando es un niño y que ya viene con ocho años. Te llegó listico. Oigan, yo no sabía que Natalia me defendía así. Mamá, ventino, el precio de la gloria. Todos los días no es... Oh, oh. Estoy en un bar, mando unos tragos. Ah, súper. La música está súper duro en el bar. Así que, así, cante, cante. ¿Qué es lo que te sentiste en el bar? No, no, no. No, no. No, no, no.